¡Suscríbete al canal! 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 Y no importa si es que tal vez tienes una referencia o tienes una idea que te inspiró, tal vez, pero que la ejecutas de manera original y técnica y que sea auténtica, que no sea un plagio directo. Claro. Y en esa medida, pues, tú crees que es fundamental a la hora de crear, ¿no? Sí, así es. En cualquier tipo de estilo que se realice en el ámbito del diseño. Exacto. Los libros de mesa, ¿cuáles son sus características? ¿Por qué te dedicas a ello? Bueno, me encanta. Es una de las cosas que más hago en mi estudio. Trabajo con fotógrafos, con artistas. Me encanta la dinámica que hay al trabajar, la edición visual, el tema de juntarnos para elaborar una línea, una narrativa. Y realmente es una cosa que no te puedo explicar. Y al final, cuando uno tiene el libro, es como un hijo, ¿no? Sí. Es como un hijo donde uno ha ido aportando. Hay libros en los que aporto más, que soy coautora, y hay libros en los que estoy por encargo de diseñadora y de editora, ¿no? Muy bien. De edición visual. Súper. Hemos hablado en algún momento con Erika, es otra de las colegas que ha llegado también de Ecuador, y nos decía desde su perspectiva, ¿cómo está el panorama del diseño en Ecuador? Quiero que me des la tuya. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este mundo de la creatividad del diseño en tu país? Bueno, yo creo que está creciendo, está empoderándose, ¿no? Hay bastante ánimo y mucho entusiasmo por generar nuevas cosas, pero también tenemos muchos... Es una carrera que está de moda también, entonces también hay muchas instituciones, hay una... Más o menos se gradúan 8 mil estudiantes de diseño al año. 8 mil, ¿y qué hacen esos 8 mil? Es lo mismo que yo me pregunto, ¿sabes? Sí, y realmente, claro, los campos de trabajo y por ser Nidorca, en los que realmente están aportando, aportando y siendo... Porque es global, ¿no? Hay una invasión de tecnologías de punta, de programas supersónicos que te ayudan a hacer todo, cliparts, ¿no? Entonces, realmente sí es un cernidor, ¿no? Y hoy tú crees que con estas tecnologías estamos profundizando la capacidad o le estamos exigiendo a las personas que se encargan o se dedican a este tema la capacidad de pensar, de crear, no de dedicarse solamente a la creatividad a través de la tecnología. Bueno, yo creo que la Bienal es eso, ¿no? Es decirle a la gente, tienen que pensar antes de ejecutar, ¿no? Hay que hacer un proceso, los procesos tienen un resultado y si no hay ese proceso y solo se vuelve una cosa estética, no funciona. Claro, y en esa medida pues se queda en eso la Bienal. Y eso es realmente el poder de la Bienal. Muy bien, te agradezco muchísimo, Belén. No te puedo quitar más tiempo porque la marzo nos va a matar, tienes que salir corriendo a otros eventos. Es que son muchísimas las actividades, sí. Cruzando la feria. La verdad es que si no tuvieramos, si no tuvieran tantas actividades, cada día tuviéramos a una persona acá distinta en vivo, es distinta la forma en la que se afronta la conversación. Sin embargo, la verdad es que la BICP quiere abarcar todo, quiere abarcar el ámbito académico, el ámbito de las charlas, así es que no interrumpimos más el tiempo de nuestros invitados. Te agradezco la visita. Muchas felicidades por el trabajo que realizas y esta noche aquellas personas que se puedan llegar hasta el Museo Nacional de Arte podrán conocer a los ganadores. Ahí estaremos esperándoles. Los tenemos aquí, tenemos aquí los nombres, pero no podemos decir todavía, es como una papa caliente. Muy bien, a ustedes las gracias por estar junto a nosotros, hacemos nuestra primera pausa, al regreso seguimos hablando sobre cultura, no se nos vayan.